El uso constante de tecnología que daña mis archivos, esto que ves que antes no estaba y ahora está, y antes lo hizo con la otra tarjeta de memoria, cuando estaba mostrando lo de TBR. Estas acciones que se hacen por vulneración entrando a mi computadora, no se sabe bien desde dónde, intentan acallar y censurar algo constantemente. Ahora, si pensamos que yo citaba que Massa iba a la Embajada Norteamericana y que Pertot cuenta que el que iba a la Embajada Norteamericana es Aníbal Fernández, resulta curioso que siempre que sale el tema Fernando Ostuni, que es de Quilmes, aparezca la cuestión Aníbal Fernández y Marcela Carina Martínez a la vez. Y después, por otro lado, otra cosa que resulta muy curiosa, es la cantidad de veces que en Internet se ha defendido a personas relacionadas con Gonzalo y a la vez se ha mostrado como que se atacaba desde ese lugar, pero cuando uno pide poder realizar cualquier posición legítima, terminan vulnerándola. cosa que se practicó también con el tema Fernanda. Es una bajeza lo que hacen. Es una bajeza lo que hacen, porque cuando apelan al tema Gonzalo, apelan a Valentina y a María Clara y después ponen la canción Clara y después ponen lo de Clara Naima, lo de Chicha Mariani, y así se manejan con cada situación, con cada cosa. Bueno, son acciones que hoy Gustavo Salas dijo en la radio que le iba a poner un tampón a Ricardo y que no sé qué le iba a hacer y no sé qué patatín patatán. Después aparece una tal Anita diciendo que es de Jobs. Anita no es de Jobs porque yo en el 2006 no estaba viviendo acá donde está mi abuela. Así que la entrada que hizo a mi computadora no fue desde ahí. Las personas que se codían con Gabriel que hayan metido mano son personas que lo hicieron hacer toda esta estupidez de que querían instalar a toda costa un travesti, a toda costa, querían meterlo del travesti, a toda costa, a toda costa, a toda costa. Empezaron a romper las pelotas así. No solo por internet. Así que se manejan de ese modo.